Sin cadenas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar el camino Nada es que apla, nada muere, nadie olvida Eso lo sé Nada es que apla, nada muere, nadie olvida Eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón fui conociendo Y he perdido y he ganado y he sabido defenderme bien Y tengo la respiración, tengo la respiración Es un día tan caro Oh 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 Son mi luz al norte y al sur, miran hogar Soy el marcan de este lugar, un mapa ardiente Nada es capaz, nada muere, nadie olvida el sol, lo sé Bajo un árbol vi a atardecer y fui feliz Alcundidas te vi llorar, se fue tu vida Cuando tengo la respiración, cuando tengo la respiración Es un día tan claro Cuando han costado historias felices Felices serán el día en que pisas firme Sin cadenas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar mi destino Nada es capaz, nada muere, nadie olvida el sol, lo sé Nada es capaz, nada muere, nadie olvida el sol, lo sé Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies